Amazon es una de las compañías más dinámicas y diversificadas en líneas de producto, pues ha ingresado en sectores de servicios, libros, vehículos, librería, abarrotes y fruber, línea social, bodas, alimentos, tecnológicos y publicidad. Todo gracias a su ventaja competitiva de apoyar su operación en la tecnología. Un ejemplo de ello es su sistema de entregas apoyados en drones llamado Prime Air. Una de las líneas más recientes implica un cambio sustancial en la compañía. Consiste en la apertura de tiendas físicas, en donde no hay cajas registradoras, sino que por medio de una aplicación en los smartphones, vía Bluetooth y RFID, se pueden cargar a la cuenta lo que los clientes toman del estante para la compra. Acompaña a Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien deberá realizar la planeación para la implementación de esta tecnología APP para facturar la mercancía, omitiendo las cajas registradoras. Para ello, debes seleccionar los elementos que consideras relevantes y organizarlos en el orden correcto, y observa el resultado. ¡Gracias!